El señor de Tader es que está realizando la parte más exigente de la pretemporada en Rusia. Vuelve a ser internacional después de más de cuatro décadas. Va a jugar un cuadrangular en la ciudad de San Petersburgo, al norte de ese país. Y llegó a Rusia ayer y los jugadores ni bien se bajaron del avión, comenzaron con la práctica. Movimiento físico para aflojar el cuerpo, para volver a ponerse físicamente en condiciones, teniendo en cuenta que tuvo que atravesar la mitad del planeta para llegar a ese país. Va a jugar un cuadrangular frente a dos equipos rusos, un equipo serbio, hasta el próximo 12 de julio. Más de 30 jugadores que viajaron con Walter Riboneto, más de 50 personas en la delegación oficial. Y desde lo deportivo hay que destacar que Nahuel Bustos no viajó a Rusia, que se quedó en Córdoba, al igual que Bou. Muchos dicen que Bou va a continuar su carrera en otro club. Y ya es un hecho que la idea de la dirigencia es vender o prestar al menos a Nahuel Bustos para que consiga confianza y continuidad en otra institución. Ahí está Guido Herrera, estaba Lucas Suárez, dos de los protagonistas de este cuadrangular. Bueno, vamos a repasar la actividad de talleres. En esta ciudad, en el norte de Rusia, en San Petersburgo, estos horarios son horarios argentinos. Atención, va a debutar el próximo viernes, 5 de julio, a las 13.30 del mediodía, hora argentina. Hay que sumarle seis horas para tener la hora rusa frente al campeón de ese país, frente al Zenit de San Petersburgo. El segundo partido, el lunes siguiente, tres días después, a las 7 de la mañana, hora argentina, la una del mediodía, hora rusa, frente a Sochi. Un equipo de la Liga Rusa, participante de la Liga Rusa, que va a formar parte de este cuadrangular. Y va a cerrar talleres su presentación frente a la Estrella Roja, el actual campeón del fútbol serbio. Viernes, 12 de julio, a las 12 del mediodía, hora argentina, 6 de la tarde, hora rusa. Ese es el afiche con el que presentan este cuadrangular de verano. Y el jugador elegido por la organización es Alejandro Martínez. ¿Por qué? Porque fue el último, el goleador de talleres en el último tanto, frente a Platense, antes que terminara la primera parte de la Liga Profesional. Bueno, está en San Petersburgo, una ciudad muy linda, conocida por los argentinos, porque Argentina jugó en el Mundial de Rusia el partido frente a Nigeria. ¿Recuerdan ustedes con el gol agónico frente a Nigeria? En el último minuto de Marco Rojo. En ese mismo estadio, Talleres va a jugar el cuadrangular. Y Walter Riboneto, el técnico de la T, en conferencia de prensa en la presentación del torneo, dejó un par de conceptos interesantes. ¿Qué gana y qué pierde Talleres viajando a Rusia? Teniendo en cuenta que desde lo futbolístico va a haber mucho, por supuesto positivo, pero pierde días y pierde entrenamientos valiosos haciendo semejante viaje y acomodándose a los distintos horarios. Vamos a escuchar la palabra del técnico de Talleres, Walter Riboneto. Y nada, para nosotros es algo muy importante, de crecimiento histórico para el club. Así que nada, valorarlo, disfrutarlo, y obviamente que es la preparación para un semestre importante que tenemos por delante. Pero nada, recalcar el agradecimiento, porque para un club como nosotros, como Talleres de Córdoba, que hoy está peleando cosas importantes, es muy positivo. Nada, creo que ante el ofrecimiento y la invitación, primero lo analizamos bien, porque no es fácil venir a otro país en la idiosincrasia distinta a lo que nosotros venimos manejando ante una pretemporada, más de todos los tiempos y la organización, y nada, eso nos gustó mucho, la seriedad y todo de la invitación. Pero nada, obviamente que queremos competir de igual a igual, pero la preparación nuestra es a futuro, de cara al inicio del 21 de julio, que continúa el torneo en Argentina. Pero igual vamos a competir de igual manera con los tres equipos. Obviamente que también los diez cambios nos hacen modificar, porque necesitamos que terminen todas las pretemporadas, que todos estén al 100% de cara al comienzo. Y cuando llegó la invitación fue por eso. Y después, con respecto a lo que es el conocimiento de la ciudad, nada, nada, todo lo que llegamos hace un tiempo, y nada, nos instalamos en el hotel y nada. Obviamente que primero vamos a hacer hincapié en la preparación, y después si tenemos tiempo de conocer, obviamente que es muy bueno, porque también lo vamos a disfrutar mucho. Bueno, qué linda ciudad, ¿no? Dicen los que han conocido aquí nuestros compañeros del canal, para hacer la pretemporada. Exactamente, Petet, qué linda ciudad. ¿Huracán, esa tiene elegido destino? Estamos en plena competencia, pero no faltará oportunidad. Por lo menos tenganlo elegido, que no los sorprendan. El otro destino es Río Segundo.